Producto de monomios Vamos a ver, producto y la división ¿Vale? Para multiplicar dos monomios hay que tener en cuenta que los monomios tienen signo y el signo hay que tenerlo en cuenta Entonces, primero se operan los signos Más por menos Más por menos Más por menos, menos ¿Vale? Más por menos, menos Luego los números 2 por 4 Es 8 Y luego, ¿cómo se multiplican los exponentes? X elevado a 4 Se suman los exponentes Pero no porque yo lo diga Sino porque si tú pones X cubo por X X cubos pone X por X por X Y X detrás ¿Cuántas X hay aquí? 4 X elevado a 4 ¿Vale? Que no me lo invento yo Menos 2X cuadrados Por 3X quinta ¿Cuánto es? Pues primero Sería Menos 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 6 Menos 1 no Rafa, estás multiplicando Se multiplican los signos Se multiplican los coeficientes Menos Menos Por X Elevado a 7 Ahora la división La división es similar Se dividen los signos Menos entre más Se dividen los números 6 entre 2 Y que se hace con los exponentes Se resta 4 menos 1 3 Pero Os van a poner ejercicio de este tipo Menos 6 X cubo Partido 2X quinta Este ya no se puede hacer así Porque el exponente del denominador Este número es mayor que este ¿Vale? Entonces ¿Qué sería? Se factoriza Se escribe factorizado Anda, yo sé que soy un X-Men Porque más X que yo escribo No escribe nadie Entonces soy un X-Men Porque tengo No, no Aquí X-Men soy yo Y ahora se simplifican las X con las X Una X con una X da 1 Se simplifica X con X da 1 X con X da 1 Y el 2 Con el 2 también Y queda Menos 3 Partido a X cuadrado Espérate, espérate, espérate Entonces no es tan difícil No ¿Quién ha dicho que sea difícil? Sí, Rafa Yo me voy a creer que tu madre te ha dicho Antes de salir Rafa Ten cuidadito Y las divisiones de monomios Son muy difíciles No Las madres dicen eso normalmente A ver, Rafa Vamos a reinterpretar lo que a lo mejor ha dicho tu madre Tu madre te ha dicho que te concentre y atienda No es porque sea difícil Sino porque si no te concentres y no atiendes No te enteras No es que sean difíciles 2 con el 2 se simplifica X con X Y X con X Y arriba queda un menos Y si no sale nada Es como si hubiera un 1 Y abajo queda 2 por 2, 4 Y yo no voy a explicar más nada hoy